Música Me llamaban La Biondina, por el color rubio de mis cabellos. Nací en Bolonia, Italia, en 1826. Desde muy pequeñita empecé a estudiar música y canto en el Conservatorio de Milán. Debuté en la ópera a los 17 años y no se me dio mal. A los 23 me casé con el tenor español Miguel Mamo, con el que tuvo una hija, que sería soprano. Canté en los mejores teatros europeos y en 1875, estando de gira en Madrid, conocí a Alfonso XII. Me gustaba presumir y alardear de mis relaciones con el rey, y no dudaba en aprovecharme de la situación, pidiendo a los ministros favores y recomendaciones. Ante esta situación, Cánovas pidió al gobernador de Madrid que se presentase en mi domicilio y me acompañara a la estación del norte, donde tomaría un tren destino Irún, para dejarme la frontera francesa. Al mismo tiempo, pidió al gobernador que informara a los consulados y embajadas de España en Francia e Italia que había sido expulsada como persona no ingrata. Pero volví a Madrid, para actuar varias veces más, y cada vez que lo hacía, reanudaba mi relación con Alfonso. En uno de esos regresos, la reina María Cristina no pudo más, y estalló diciendo «O echan ustedes de este país a esa prostituta, o yo regreso al mío». En 1885 me retiré de la escena, y residí en Florencia, dedicándome a la educación musical de mi hija. Fallecí seis años después, en Molonia, a los 75 años.